Me he vuelto adicto a tu amor, siempre adicto, mi medicina eres tú, ven vuelve que te necesito DJ Omega Oye, welcome back, DJ Omega el MVP, otro mix, salsa dominicana, DJ Omega He acostumbrado tanto a ti, que tu recuerdo me hace daño, y apenas hace algunas horas de no tenerte aquí a mi lado He acostumbrado tanto a ti, que si no tengo tu calor, mi vida me voy a morir, me vuelvo loco sin tu amor Me he vuelto adicto a tu amor, siempre adicto, porque mi pobre corazón tan solo quiere estar contigo Adicto a tu amor, siempre adicto, mi medicina eres tú, ven vuelve que te necesito Dale rumba, dale, Omega, la gente dura, la gente mía, pero que es lo que vamos a hacer Nada, seguí bebiendo y seguí fumando, Juca, dale He acostumbrado tanto a ti, que aún tu amor está en mi cama, se ha metido en mi almohada, y él es el que me consuela Me he acostumbrado tanto a ti, que si no siento tu calor, de pena me voy a morir, me vuelvo loco sin tu amor Me he vuelto adicto a tu amor, siempre adicto, porque mi pobre corazón tan solo quiere estar contigo Adicto a tu amor, siempre adicto, mi medicina eres tú, ven vuelve que te necesito Ven vuelvo adicto a tu amor, vuelve que te necesito Y tu aroma en mi almohada, a mí me tiene loco Me he vuelto adicto a tu amor, vuelve que te necesito Siempre recuerdo tu boca, tu pelo y tu cuerpo Me he vuelto adicto a tu amor, vuelve que te necesito Vuelve mami que te espero, que si tú no vuelves me siento vacío Oh no, sin ti no puedo vivir Oh mira Me he vuelto adicto a tu amor, no sé vivir sin tu calor Vuelve conmigo yo te espero, y si tú no estés yo me muero de amor Me he vuelto adicto a tu amor, no sé vivir sin tu calor Siempre recuerdo tus caricias, y cuando me besas en el callejón Me he vuelto adicto a tu amor, no sé vivir sin tu calor Sin ti me muero de tristeza, regresa, regresa, ven por favor No hay nada que no puedas oír, me está hablando mi ex Permíteme, deja ponerla en su lugar Voy a ponerla en su lugar Oye eso ¿Qué diablos quieres? Dime ¿Qué parte del no me entiende? Vete, vete, vete Vete con quien te dé la gana, y no vuelvas a hablar Te está escuchando, quien te ha suplido Y la verdad es que lo hace, mucho mejor que tú Saludos, dicen Si quieres oír los besos, no cuelgues, quédate ahí No puedo perder el tiempo Ella me hace feliz, te dejo a ti que decidas Si vas a colgar o no Si quieres atormentarte, pon el altavoz Y muere de celos y de rabia Y al cabo de, no sabes dónde soy Oye, estamos en vivo, DJ Omega Lempipi Somos la industria salsera Por YouTube Los creadores del sonido DJs y pasores Sígueme Vámonos, salsa dominicana mix DJ Omega Lempipi ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no me entiendes? Vete con quien te dé la gana, y no vuelvas a hablar Te está escuchando, quien te ha suplido Y la verdad es que lo hace, mucho mejor que tú Si quieres oír los besos, no cuelgues, quédate ahí No puedo perder el tiempo Ella me hace feliz, te dejo a ti que decidas Si vas a colgar o no Si quieres atormentarte, pon el altavoz Y muere de celos y de rabia Y al cabo de, no sabes dónde soy Vamos Los creadores del sonido DJs y pasores La industria salsera Rompiendo, right now, en vivo, Omega, YouTube Sígueme en Instagram, DJ Omega Lempipi ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no me entiendes? Vete con quien te dé la gana, que ya de ti no quiero nada Te está escuchando, quien te ha suplido Y la verdad es que lo hace, mucho mejor que tú Si quieres oír los besos, no cuelgues, quédate ahí No puedo perder el tiempo, ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas si vas a colgar o no Si quieres atormentarte, pon el altavoz Y muere de celos y de rabia Que al cabo de, no sabes dónde estoy Sé que nada pasará Si mañana no me ve Salla romántica, dominicana, dice Y tengo que asimilar Que todo este soñador Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Ni tu centro de atención Y tengo que asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón El coro, el coro, el coro, dice el corito Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Con tu madurez Me voy a mentirar Y por primera vez No me toro llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Que me voy a mentirar Por tu desaparición Y tengo que asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón La dominicana dice Me haré pasar Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Con sentimiento Dale Con tu madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza DJ, 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 Omega Pero ¿qué vamos a hacer? Sé que nada pasará Si mañana no me ves Tendré que disimular Que sin ti me siento bien Sé que nada pasará Si mañana no me ves Tendré que disimular DJ, Omega Cuando tú ves Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Bueno, hay pánico Hay pánico Seguimos en Salsa Mix Dominicana Salsa pura Del patio Díselo Es terrible No nos queríamos Y ahora Y ahora Dice Tú sin mí Y qué hago con mi amor El que era para ti Y con toda la ilusión Tú serás Qué rico, rico, rico De que un día tú serás Solamente Para mí Para mí O para mí El que pasó Que no nos quedaba allí La locura De este amor De que un día Sí se fue Y jamás Nunca volvió Oh, no One more time One more time Tú, tú Tú sin mí DJ Humedad El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día tú serás Solamente Para mí Dale, Maitín Oye, seguimos en YouTube DJ Omega Live DJ Omega MVP Dale, sígueme Que eso es Salsa Mix Dominicana Volumen 1 En vivo Mezclando El MVP DJ Omega Dale DJ Omega No jamás vale Corazón Ni sentimientos No jamás vale Y mi ilusión El amor No jamás vale Solo y confundido No jamás vale Ya desesperanzado No tengo otro remedio Que ver la luz del día Con el corazón desierto Te fuiste Me abandonaste No lo chance Porque lo que buscabas De en mí No lo encontraste ¡Vamos! ¡Salsa pura, doña! ¡Collido! ¡Dice! Y declaraste no grata Mi compañía Pero yo sé que no vas a encontrar Otro ridículo Como yo igual Que te sepa comprender Y te quiera Como yo te quería Nunca tanto Todo el tiempo Las cosas no salen igual Nunca tanto Dime a qué otro estúpido Vas a engañar No sé con quién Te vas a involucrar Porque lo tuyo Solo es material Al descubrir tu fraude Otra relación Comenzará a declinar Nunca tanto Dice DJ Omega Yo no pira más En torno a ti Nunca tanto Me da cora Que lo estúpido Te fui Siempre trataba De hacerse reír Solo mi cuenta Querías consumir Interesada, malvada Cualquiera Hace la vida infeliz Nunca tanto Es una chica simpática Que en su futuro Se quiere buscar Porque la vida Le pagó muy mal Y prefirió La vida sensual Tenía 15 años Y parecía de 30 Yo no me llevo De lo que la gente Inventa Pero ellos dicen Que ella vive de eso Esa es su forma De buscar el peso A ella le dicen La loba Con todo un hombre Se acostará No le importa Lo que le hagan Solo le importa Su paque es lo que conseguirá A ella le dicen La loba Con todo un hombre Se acostará No le importa Lo que le hagan Solo le importa Su paque es lo que conseguirá Putis Recoge que nos vamos Recoge Salsa Romántica Dominicana Volumen 1 Dice Dice que somos iguales Eso es por YouTube DJ Omega El MVP El fuerte Vámonos Sigue No bulto El mejor mezclando El mejor mezclando El mejor mezclando El mejor mezclando Con su móvil Va a ser en la discoteca Ese es su hobby No fue que me lo dijeron Fue que yo lo vi Esa tipa tiene hombre Para darle al país Un amigo la mandó Y él se quedó nudo Porque cuando amaneció Ella le pide el menudo Será que no comprendió Que ella sabe Más que el lápiz Se marchó Y solo le dijo Eso no se da de gratis A ella le dicen La loba Con todo un hombre Se acostará No le importa Lo que le hagan Solo le importa Su paquete lo que conseguirá Que rico Ataca Luisito Ataca Es de Nueva York DJ Omega DJ Omega Cuidado con la loba Salsa Sexta Dominicana Mix ¿Cómo dicen? Cuidado 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 Que alguien es la loba Esa tipa está total Es una de esas gata Ella inventa lo que sea Cuando ella quiere mangar Cuidado 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 Que alguien es la loba Si tú no tienes el F Mi pana te ha quedado Para darte la loba Tienes que andar montado Y bien montado Shaka Perdóname Yo no te quiero engañar Te quiero explicar Lo que yo siento Tú sabes quién es DJ Omega El mejor Mezclando en vivo Salsa romántica Dominicana Volumen 1 Dale Sigue De Barcelona a Madrid Conocí una linda chica Cuando íbamos en el tren Me dijo que ella era rica Me llevó a su apartamento Y me preparó una cena Le dije soy dominicano Tú sabes pura candela En barrio caliente Donde se va la luz Atracan en tolequina Yo no vivo como tú Dos niños en la calle Pidiendo pa' comer Es la pura realidad Te estoy montando lo que Las lenguas critican Y hablan de mi país Aunque a muchos no les guste Ahí fue que yo nací De Barcelona a Madrid La gente de República Dominicana Santo Domingo, la capital Dice El dinero No contra el amor No contra el amor El dinero No contra el amor El dinero No contra el amor Hay que entregar el corazón El dinero No contra el amor Eh, Jan Ford Su pirata de amor Soy yo Elegante color Mírame Soy aquel ¿Quién? Pirata del amor DJ Omega Que navegué corazones En barcos de papel Hasta que llegué a tu playa Y en tu arena Un bilis anclas Para robarle a tu piel Un amanecer Un amanecer Pero mi barco se hundió En tus horas de miel Y tu salistre fundió Mi galfío de metal Tu arrecife fue mi cama Y a mi nombre Ni la espalda Y a tu puerto Me entregué Y a tu puerto Me entregué Y cuando más me importabas Me faltaste Te marchaste sin palabras Solo quisiera que siempre Recordaras DJ Omega Cuando te amas No tomaste mi amor en serio Cuando te amabas Con el eco De tu aliento Sobrevivo Cuanto pensaba en ti Cuanto lloré por ti Y solo sal de tu playa quedó Resultaste ser pirata Mucho más que yo Mezclando en vivo DJ Omega MVP Dale DJ Omega Aún puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Esconde aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? La carta dice Espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo Y yo Volveré Que difícil es Vivir sin tu amor Mi fe Vuelve 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 Lega mía Confuesta Mis lindas Con tu amor Volverás 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 Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasa, espérame Volveré Piensa en mí siempre así Que el tiempo pasará DJ Omega Amor, amor, amor Un año no es un siglo y yo Volveré Piensa en mí siempre así Que el tiempo pasará Vuelve vida a mí Amor, amor, amor Un año no es un siglo y yo Volveré Piensa en mí siempre así Vuelve mami que te espero Me gusta que su hijo Me gusta que su hijo DJ Omega MVP Mezclándate en vivo por YouTube DJ Omega, el MVP, sígueme por ahí. Seguiré subiendo, subiendo mixes semanales. DJ Omega, 10 invasores. Seguimos. Sí, sí, sí. Salsa Mix. Dominicana Romántica. Pero esto lo arreglo enseguida, voy a hacer lo que quieres, mi vida. Dejaré de ser el tonto de siempre, que todo, todo lo consiente. DJ Omega. Me equivoqué, lo sé, en serte siempre fiel. Me equivoqué, también lo sé, en darte tanto amor. Eres un ser así, con ganas de sufrir. Que para ser feliz, precisas padecer. Me vestiré y me iré, de día volveré. También me enviaré, verás, igual que lo haces tú. Me equivoqué. Me equivoqué. Un poco de salsa romántica dominicana mix. Estamos en YouTube right now, live. El pecado que yo he cometido Es haber sido siempre tu amigo Yo me vi ser más duro contigo Y dejar que murieras de frío Pero sabes muy bien que te quiero Con profunda pasión, malo o duelo Y si requieres de más emociones Yo te las voy a dar Me vestiré y me iré, de día volveré También me enviagaré, verás, igual que lo haces tú Me equivoqué Me equivoqué, lo sé En serte siempre fiel Me equivoqué, también lo sé En darte tanto amor Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué, lo sé En serte siempre fiel Me equivoqué, también lo sé En darte tanto amor Date en el pecho Salsa romántica mix Me equivoqué Me equivoqué DJ Omega, el MVP YouTube Me equivoqué Siempre mezclándote lo mejor Hasta la próxima Hasta el próximo mix DJ Omega, el MVP El MVP El MVP El MVP El MVP